Tu cariño alejaste ya de mí, hoy vivo en la soledad, evocando con tristeza y con dolor la sombra de un perdido amor. Yo no sé cómo pudiste olvidar el fuego de mi gran pasión, si juraste tú también quererme con tu alma. Me siento solo, sin rumbo y sin consuelo, los desengaños acaban con mi brinda. No sé cómo poder quitar las penas de mi corazón, si toda mi amargura está de sangre en mis penas. ¡Añoranzas de recuerdo! ¡Añoranzas de recuerdo! ¡Añoranzas de recuerdo! Y a mí el cielo escucha mis ruesos, mis pupilas son mares de llanto, Y no me queda más, si no morir y llevar mi dolor, comunico cariño a mi tumba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!